Pedacitos de kimchi, hoy venimos a desayunar, a almorzar, al brunch pues, aquí con Lulu, que viene de Incognito, que está tomando una coca con limón y Giselle y yo pedimos café. Y ahí está Giselle haciéndosela interesante. No es cierto. Y atrajeron ahorita el pan con aceite para entretener la tripa en lo que nos traen el desayuno. Ya debería ser pronto, así que ahorita. Pero el lugar está muy padre, ahorita Giselle se los voy a enseñar todito. Ah, y además estamos junto a la ventana, que está muy padre eso. A ver si reconocen por dónde estamos. Si no, pues bye. Ya trajeron los desayunos. Lulu pidió omelette con espinacas. Se ve rica la verdad. No sé si lo ven en la cámara, pero le sale humo. ¿Cómo se me da? Exacto. Yo pedí un clásico, que es hot cakes con salchicha y huevo revuelto. Luce bien también. Y Giselle pidió lo más exótico del día. No sabemos qué es. ¿Qué es? Creo que es un elote. Sí parece un elote. Un baguette que tiene creo que pasta o queso. Creo que es queso. Pero se ve rico, la verdad yo creo que es el que más rico se ve de todo eso. Parece un elote. No miento. Pues y el elote es delicioso. ¿Quién quiere desayunar un elote? Aprovecho, mexicana. Aprovecho. Y pues ya vamos a comer, así que aprovecho. Ella es nuestra mesera, es muy amable. No ella la del pelo rosa, la del pelo rubio. Explícanos tu plato, por favor. Creo que es un pan. Me dieron tijeras aparte. Te cortas y no sé, está lleno de crema y queso. Con el pan de abajo ya está todo deshecho. Sí, muy mágico. Exótico mi plato. Es que como está muy caliente, voy a ir a estar con la condición física de Karime. Más fácil de cortar, mira. Recuerden que las tijeras son lo más práctico aquí en Corea. Qué rico, Oner. Se me antoja. Provecho. Dale, dale. Dale, dale, está bien caliente. Está bueno. Hasta luego. No. 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 Miren lo que logré hacer Conectar una computadora A una tele Miren ya es de madrugada Estamos aquí en Indios Verdes No, no es cierto Hace mucho frío Son como las 6 de la tarde Y fuimos a A casa de unos amigos A pasar la bomba Ahí está la torre de Namsan Para que no crean que de verdad Es Indios Verdes O algo así ¿Sí la ven? Ni la veo en la cámara Es que es tan chiquitita Ahí está Y ahora vamos a casa Lo único bueno Es que la verdad Vivimos muy muy cerca A distancia Caminando son como 5 o 7 minutos Lo único malo Es que hace demasiado frío Y estamos a punto de desmayarnos Ay por cierto creo que hoy He hablado y hablado en el vlog Y no había salido Pero aquí estoy Por si creían que me había Hice la secuestrado Y solamente había guardado Una máquina conmigo Para usarme en los vlogs Así es Espero que hoy en día Voy a tener mi cara Súper congelada Ya me daré las orejas Y siento que se me van a caer Y seguro van a decir Oh mi Virgis Se me van a cerrar la semana Pero el frío es en la cara Traigo como 4 capas abajo Sí El frío es en la cara Eso de verdad Lo bueno y en las manos Que obviamente ya tengo De pollo congelado Y este camino es muy interesante Vean Estamos como Los callejones de Guanajuato Si no conoces México Bueno pues es un pueblito Con calles muy chiquitas Que se llaman callejones Y son así de románticos Como este Como de románticos Para los asesinos Sí románticos Para los asesinos Afortunadamente estamos en Corea Y pues No creo que vayamos a encontrar asesinos En este barrio Por lo menos Bueno por lo menos Traigo un tripié Y ya si necesito Matar a alguien Tres movimientos letales Y listos Así es ¿Cómo se llama el Ferraz? Diana se cree el Ferraz de Corea ¿Por qué el Ferraz? ¿Qué hacía? Es el que estaba todo borracho Un saludo A la mimosa Le saco la bebés O la de ropa Pues sí Así yo con el tripié Es el mismo que así el foa Este es otro No tengo la menor idea La verdad Es que ya no lo sabe Es que ya no lo sabe De personalidades mexicanas Del internet Conozco a Ladybug Hello Pero esos son muy actuales El Ferraz es el mero mero barrio Ya me cante hermano Viejo El hogar es muy difícil El Ferraz es Viejo Viejo Es como el del pan Conozco a ese de De la época del Cómate un pan 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 Es que saben ¿Por qué es más cansado? Porque nuestro tripié Nuestro selfie stick Se rompió Entonces Si lo ponemos Va a la cámara así Entonces Grabar con la mano alejada Es un poco cansado Muy cansado También conozco a la señora De Estaba caliente De la zorra Esa muy poca gente La conoce No Busquen así en YouTube Vayan y pónganle Estaba caliente De la zorra O caliente de la zorra Seguro la encuentran Es una Es una señora Un amigo nos presentó Ese video en YouTube Es una señora Pues te porochita ¿No? O sea que anda en drogas Te porochita O sea borrachina Borracha Se mete drogas Y Pues así Dice que un día Andaba caliente Y vio a un perro Y Y le hablaba Entonces dice Eso es que estaba yo Caliente de la zorra Pero en serio Vayan y verlo Véanlo Pobre señora Pero pues ni modo Es chistoso Sí Es chistoso Pero feo Pero feo Pero feo Así es Hoy fue muy productivo La verdad Sí En la mañana Pues como vieron Fuimos a disfrutar el lunch Luego fuimos a casar unos amigos Y grabamos Un par de videitos Fuera de videocorea Y otro para More Double Trouble More Double Trouble Hoy salió nuestro primer vlog Del Double Trouble En Corea De este año Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que ya se suscribieron Y acuérdense que están participando Para un giveaway De un snack Raro y exótico De Corea No importa en donde estén en el mundo Les vamos a mandar PESCADO SECO Exacto Ya vamos a llegar a casa Gracias a ti Miren Este es un lugar nuevo Que se llama El Cereal Y venden Cereal Miren Pero un bowl de cereal O son tazón de cereal Cuesta 8 dólares O sea Eso es lo que cuesta Una caja señor No abuse O sea Está bonito y todo Pero no abuse Nos vamos a despedir Gracias por perder Su tiempo con nosotros Como siempre Nos vemos pronto Y Abríguense del frío Si donde están hace frío Si hace mucho calor Vayan a la playa Encuérense Y nos vemos otro día Chao Chao Chao